La plata de los argentinos está en el Banco Central, pero acá en Puerto Madero también hay plata y también hay economistas que nos van a explicar si llegamos o no llegamos al desembolso de septiembre del Fondo Monetario Internacional. Yo traje mi cuaderno y voy a anotar todo lo que me digan. Bien Ignacio, tengo acá mi cuadernito para anotar todas mis dudas, vos tenés las respuestas, así que vamos a empezar. ¿Me podés decir cuáles son las reservas brutas que tenemos los argentinos depositadas en el Banco Central? ¿A cuánto ascienden? Bueno, hoy están levemente por debajo de los 60.000 millones de dólares, pero hay que considerar que dentro de estas reservas en realidad se cuentan, por ejemplo, dólares que no son propios del Banco Central. Por ejemplo, depósitos de los ahorristas o préstamos que se tomaron con otros bancos centrales o con organismos internacionales, con lo cual los dólares propios que tiene para usar el Banco Central están más cerca de los 13.000 millones de dólares actualmente. ¿Cuánto debemos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos millones de dólares tenemos comprometidos hasta que finalice el año los argentinos? Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya le prestó a la Argentina 56.000 millones de dólares. Se calcula que son alrededor de 12.000 millones de dólares solo en lo que queda del año, más 20.000 millones de dólares que harían falta el año que viene. Obviamente la Argentina necesitaría acceder a los mercados de deuda como para conseguir esos dólares. Hoy esos dólares no están disponibles para la Argentina, lo que siempre se creyó es que la Argentina en el 2020 iba a poder volver a los mercados internacionales a tomar los dólares prestados. Por eso es importante este desembolso que tiene que hacer o que tiene prometido el Fondo Monetario Internacional para septiembre. ¿Esa es la razón para pagar estas deudas? Exactamente. De hecho, esta semana la Argentina tiene que pagar un vencimiento de 2.500 millones de dólares y lo que estaba generando nerviosismo en el mercado era el desembolso próximo que tiene que hacer el fondo a mediados de septiembre, que es de 5.400 millones de dólares. Si este desembolso está comprometido, entonces a la Argentina le van a faltar estos dólares para pagar su vencimiento de deuda que tiene en el corto plazo y esto influye en las tasas de interés que tiene que pagar la Argentina justamente en la renovación de deuda que está haciendo en estos días. Con los números en la mano, ahora vamos a hablar con Sergio Bernstein para interpretarlos. Sergio, tengo los números que me dio Ignacio y acá sabemos que los argentinos tenemos casi 60.000 millones de dólares en el banco para pagar. Ahora, de esos dólares, ¿cuánto podemos disponer? Más o menos de la mitad, un poquito menos de la mitad. ¿Cuánto es lo que estamos esperando del fondo y qué es lo que se necesita para acceder a ese dinero? Hay un desembolso inminente, final de septiembre, de 5.400 millones de dólares. No hace falta que vengan, no hace falta que el fondo diga que van a venir. Con eso nos quedamos todos tranquilos. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene problemas de caja y lo que ocurre ahora es que tenés plata o para eventualmente responder a una demanda de dólares o para pagar la deuda. Para dos cosas no hay. 5.400 millones de dólares pueden ser nuestros si el fondo levanta el pulgar. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, hay una decisión técnica y una decisión política. Los técnicos de fondo que estarán ahora visitando Buenos Aires tienen que hacer una recomendación al directorio. Hay una decisión política del directorio del fondo. Y esto requiere diplomacia. Y diplomacia es también responsabilidad. ¿Y esto de parte de quién tiene que venir? Mira, es muy importante que las dos principales figuras de la política argentina hoy, que son el presidente Macri y Alberto Fernández, se pongan de acuerdo. Y esto es mucho pedir en un contexto electoral porque los tienen que competir. Pero necesitamos que predominen aquellos aspectos ligados a la gobernabilidad. Porque si la Argentina les barranca, todos nos perjudicamos. Porque ayer habló Alberto Fernández y hoy parece ser que el presidente no está como para llamarlo de vuelta por teléfono. Entonces, ¿no está muy lejano ese panorama? Sí, pero lo que necesitamos. Si dejamos que los enojos, las calenturas predominen, sonamos. Acá no hace falta ser muy frío, muy responsable y evitar el peor escenario, que es una salida caótica de esta situación. Entonces, ahora hace falta dar una señal de estabilidad política. Si predominan los espíritus confrontativos electorales, personales, ¿cómo va a decir esto? Sonamos. Esto hay que manejarlo con frialdad y responsabilidad patriótica.